Ustedes saben perfectamente que desde el pasado 20 de marzo yo estaba detenido por la seguridad del Estado de nuestro país. Estaba detenido por contrarrevolucionario. Fidel me plantea su disgusto por mi contacto con los escritores, a quien él califica de agentes de la contrarrevolución. La crítica no se admite. Nosotros en Barcelona tuvimos una reunión para hacer una carta de protesta por la captura de París. Si yo estoy aquí libre ahora es por la generosidad de nuestra revolución. Lasz, Ruh y Tavares. Porque la revolución no podía seguir tolerando esa situación de conspiración venenosa. La vergüenza de San Marcos. La vergüenza del libro de Puebla. Me veía como un escritor rebelde, contestatario. Como un contrarrevolucionario objetivo. Se puede ser poeta en Cuba. Y el pueblo de Puebla Se puede ser poeta. C ו rabies. Gracias.